9 y 20 de la mañana, nos metemos en otros temas de actualidad. ¿Qué características tuvo la COP28 sobre el cambio climático que se realizó en Dubái? ¿Cuáles fueron los resultados generales? ¿Qué políticas surgen a partir de allí? Nos acordamos del cambio climático cuando pasan sucesos como lo del fin de semana, ¿no? Sin embargo, es un trabajo constante que debe mantenerse. Para hablar de todo esto, recibimos nuevamente en Arriba Gente a Eduardo Agudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bienvenido, Eduardo. Hola, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, tuvo que ver con las energías renovables, ¿no? Esta COP28, contanos un poco por dónde pasaron los principales temas. Bueno, en esta cumbre pasaron cosas que repiten las anteriores, que es que no sucedió mucha cosa. Entonces, se mantienen las declaraciones de que se va a atacar la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que producen el cambio climático planetario. No se lograron acuerdos sustantivos que obliguen a los países, pero a la vez pasaron eventos, hubieron circunstancias muy distintas a las anteriores. Entonces, tenés de un lado y del otro. ¿Cuál quieren primero? No, las circunstancias de los dos lados. Empezá por donde vos quieras. Explícanos vos. Bueno, de lo que se repite es que estamos en la cumbre número 28. Es un acuerdo que se negocia de 1992 y el cambio climático sigue aumentando. Las emisiones de gases invernaderos siguen su marcha y estos procesos de negociaciones, que es para frenar esta dinámica, no logran hacerlo con efectividad. Bueno, y ahí... ¿Cómo terminamos el año? Nuevo récord de emisiones de gases invernaderos, nuevo récord de eventos climáticos extremos en todo el planeta y seguramente vamos a terminar con un nuevo récord de aumento de la temperatura global de 1.2 grados en relación a la referencia que está en el siglo XIX. Ahí los países, uno siempre puede hacer ese análisis y decir, no se comprometen, son malos, ¿no? Pero bueno, lleva reformas estructurales importantes, difíciles de llevar a cabo cuando muchas veces las matrices productivas, las matrices energéticas de los grandes países ya están diseñadas de determinada manera que son difíciles de cambiar, ¿no? Bueno, sí y no. Ya está en la evidencia científica, académica, de que estos problemas tienen muchos efectos financieros y económicos muy negativos. Entonces, para el que solo piensa en el billete, el cambio climático es mal negocio. Pero además, aquel que niega esos efectos, te digo el último informe del Fondo Monetario Internacional, nada más lejos que una organización ambientalista. El Fondo Monetario Internacional, en su actualización de los subsidios a las energías fósiles, dicen que en el año pasado fueron de 7 millones de millones de dólares, 800 millones de dólares por hora. Entonces, no es un problema tampoco de plata, porque se gastan 800 millones de dólares por hora para mantener el uso, la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque si hasta económicamente, que es como de verdad, digamos, es la piedra de toque, sí o no, por lo económico, por lo general a nivel mundial, también tiene esa afectación, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que sucedió de nuevo en esta cumbre, que esos actores que siempre estaban por detrás, que se sabía que operaban, dada la enorme presión que hay sobre todo en los países del norte por ponerle un alto, terminar con el uso de combustibles fósiles, vamos a recordar a los oyentes, a los televidentes, combustibles fósiles son hidrocarburos, petróleo y gas, y por el otro lado, carbón. Entonces, ese tipo de combustibles se ve venir, que va a haber un acuerdo global que obliga a las naciones a dejarlos atrás, pasaron a primer plano esos actores que estaban por detrás. Esos actores son actores empresariales, políticos y económicos de lo que podríamos llamar la civilización fósil de esos combustibles. Y esto fue lo raro de esta cumbre, bien distinta a las anteriores. Entonces, en primer lugar, la cumbre fue presidida por el CEO de una empresa petrolera, que fue designado por el país anfitrión, Emiratos Árabes Unidos. Designó al presidente de su compañía estatal, la ANCAP, de Emiratos Árabes Unidos, lo designó como presidente de la cumbre. Pusieron un CEO petrolero. En segundo lugar, el secretario general de la OPEP, que es la organización que maneja a los países, que coordina a los países exportadores de petróleo, esencialmente los de Medio Oriente, días antes de este encuentro en Dubái, envió una carta a cada gobierno diciéndole, si nos ponen restricciones, si los países acuerdan ponernos restricciones, esto va a tener efectos muy duros en nuestras economías, por favor oponerse, le dice a los gobiernos. Y el tercero fue que esta fue la cumbre con más delegados empresariales. Después de las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, que era el país anfitrión, y de Brasil, que fue el otro que tuvo el mayor número de participantes, había 2.400 delegados de las empresas. Pero entonces volvemos a lo que decía Lore, de que hay intereses económicos, pero no de los gobiernos, sí de los empresarios. O sea, se basó el contenido de la cumbre. Está mezclado, porque sí, son empresarios, pero más de la mitad del paquete, de la torta de combustibles fósiles está en manos de empresas estatrales. Por ejemplo, una de las petroleras más grandes del mundo es Petrochina. Entonces, ¿es empresa o es del gobierno chino? Pero en base a ese costo tan alto que tiene el cambio climático, como usted lo decía, ¿no sería menor el costo al reconvertirse? Claro que sí. En el mediano plazo el costo es menor, pero eso implica cambios en los hábitos de vida. Cualquier discusión sobre el cambio climático es inseparable de repensar cómo se usa la energía. Entonces, si tú estás en un país industrializado donde, por ejemplo, tenés un motorcito para subirte en la cortina de la ventana y le vas a decir al votante, mire, su motorcito no va más y van a tener problemas. Entonces, siempre prevalecen los intereses de corto plazo. Ahí está. Y haciendo un paréntesis, entonces, para meternos en este punto, ¿cómo sería en grandes líneas una reconversión? ¿Qué significa? ¿No? Una reconversión significa abandonar el uso superfluo de la energía, dejar atrás los usos exagerados de los derivados de los combustibles fósiles en medidas prácticas, dando un paso más, mayor preponderancia y vigencia del transporte público, el automóvil privado en su uso muy limitado, abandonar ciclos manufactureros de alto consumo de energía. ¿Como cuáles? Y tú tenés varios que, por ejemplo, desde los electrodomésticos de tu casa hasta muchos de los regalos que vamos a hacer ahora a fin de año, consumen mucha energía en elaborarse, requieren poca mano de obra porque están robotizados y además se tiran al poco tiempo porque su periodo de obsolescencia es muy corto. Entonces, es volver a lo de nuestros padres y abuelos, era electrodomésticos, por ejemplo, que van a durar muchos años, posiblemente décadas, y que se tienen que reparar. Eso genera más empleo y pueden ser más eficientes energéticamente. Pero parecen dos contrasentidos, entonces. Por un lado parece un camino sin salida y por el otro parece un camino obvio para seguir. Sí, pero ese es el problema que enfrenta la humanidad. Es más, yo te diría que en este fin de año el cambio climático o la catástrofe ecológica global en marcha es el problema de la humanidad. Y hay una disociación entre lo que se relata como algunas prioridades, intentos de los gobiernos y sus medidas prácticas. Y en eso están sumidos los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Dubái, el presidente Lula de Brasil hizo un clásico discurso enérgico a favor de la naturaleza que la contaminación la tiene la culpa los países industrializados y que deben ayudarnos a reconvertirnos. Mientras decía eso, esa misma semana, esa misma semana, Petrobras anunció un plan de revitalización de 102 mil millones de dólares. Mientras, vengamos acá al pago chico, mientras en Dubái los gobiernos acordaron un proceso, dice el texto final, de transición, de salida de los combustibles fósiles, al mismo tiempo, acá en Uruguay, el presidente Nacap decía que relanza una nueva serie de exploraciones de petróleo en nuestro mar continental. Entonces, no están entendiendo lo que se discute en esas cumbres, porque una vez que llegan a casa, hacen lo contrario. Claro, además como uno no empieza, el otro tampoco, y así y así. Es tal cual, es eso. Eduardo, vos, cuando yo te preguntaba cuál sería el camino, ¿no? Muy en grandes rasgos para de a poco ir cambiando el rumbo, ¿no? En protección de evitar el cambio climático o de ralentizarlo. ¿Es volver al pasado, como vos planteabas? Porque ahora hay nuevas tecnologías, ¿podrían aportar ese tema? No, es volver al pasado en que tú tenías productos que te duraban años y eran de buena calidad. En eso volver a pasado, pero es ir al futuro porque tú vas a tener ese producto con una mejor eficiencia energética. Sumo otro ejemplo para explicarme mejor. Producto de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, uno de los componentes para reducir el consumo de energía en la Unión Europea es cambiar todas las regulaciones de eficiencia energética de los edificios. Entonces, esos cambios en la eficiencia energética desencadenan menor consumo de energía, sea para refrigerar o para calefaccionar. Ese es un cambio sustancial. Entonces, por ejemplo, en países del sur, en Uruguay, tenemos una política de modificación de la eficiencia energética de los edificios, el boom de la construcción. Se le dice a los arquitectos, los ingenieros, no, el edificio tiene que consumir tanta energía en invierno y en verano o se le traspasa eso al futuro dueño de un apartamento que se cocina en verano y tiene que poner aire acondicionado. Bueno, y lo que hemos hecho últimamente es poner aire acondicionado en todo lo que tenga pared. Claro, pero ese consumo de los aires acondicionados, miremos a Argentina, el consumo de todos los aires acondicionados que tiene Buenos Aires implica toda la provisión de energía eléctrica de la central nuclear de Atucha. Bueninas, ¿contra qué nos vamos a dar si esto no cambia? ¿Hay por lo menos proyecciones, perspectivas, o sea, más allá de que nadie se ponga de acuerdo, hay un futuro oscuro contra el que uno diga...? Son todas negativas, lo que pasa que yo las digo acá y bueno, el ORE me dice cuál es la solución o cuando está Magui también se me deprimen, pero ¿qué puedo decirles? Además, cuando uno se las dice al sistema político, el sistema político a veces parece en adolescentes, porque uno les explica, están, por ejemplo, pongamos esta analogía, hay una pared, tienen que clavar el clavo y lo hacen con un destornillador y entonces ponen una sigla Programa Intensivo de Clavos y llaman a una conferencia de prensa, pero uno va y le dice miren, no va a funcionar clavar el clavo con el destornillador, el cambio climático requiere medidas urgentes de acciones. Entonces, tal cual adolescentes dicen, no, yo lo hago a mi manera, se enojan, nos acusan de que tenemos una agenda política secreta o de la oposición y así sucesivamente y esto ocurre en todos los países. Entonces, hay también una necesidad de otro liderazgo político menos adolescente, más racional, más informado, más sopesado para poder lidiar con esta problemática. ¿Hay alguna señal positiva en ese sentido? Sí, hay señales positivas. Porque ahora que está empezando a ebullir la campaña en Uruguay, ya se nota que en prácticamente todos los programas de gobierno está el capítulo ambiental, algo que hace algunos años era impensable o no estaba en los primeros títulos, ¿no? Sí, separándolos tanto, bueno, señales positivas a nivel internacional, la presión es tal que ocurrió esto en Dubái, que los que estaban en el segundo plano pasaron adelante a defenderse. la guerra en Ucrania y todo el desarreglo del mercado global, sobre todo hidrocarburos, hace que los programas de reconversión energética en varios países industrializados estén avanzando muy rápido. Hay cambios ahí muy importantes en la Unión Europea. Tercero, los costos de las fuentes de energías renovables cada vez son menores. Entonces, también hay una reconversión energética muy potente. pasando a la región América Latina, hay un discurso distinto en un gobierno nuevo, que es el gobierno de Gustavo Petro, que él propone salir del petróleo. Otro asunto después, si analizando cómo eso funciona dentro de Colombia, es efectivo o inefectivo. Pero es la primera vez que hay un presidente que dice que mi propósito es que el país deje de exportar hidrocarburos y carbón, porque es un gran exportador de los dos ítems, sobre todo de carbón. Entonces, eso es nuevo desde el punto de vista político. Viniendo, finalmente, al pago chico y hay que ver, porque una cosa son las declaraciones políticas y otra después son las prácticas. Entonces, en este momento, más que declaraciones, más que capítulos en los programas, se necesitan indicaciones claras de que se van a tomar medidas. El caso de Uruguay, como buena medida el de Argentina, el de Paraguay, es diferente porque sus principales emisiones vienen del sector agropecuario. Entonces, eso requiere replantearse y repensar emisiones especialmente de metano. Y en cuanto a lo energético, Uruguay ha cambiado su matriz energética, se están emitiendo los llamados bonos verdes, se está trabajando en el hidrógeno verde, que en principio también es algo amigable con el medio ambiente, aporta, digamos, al combate a la fuente de energía fósil. Por ahora, hidrógeno verde no hay nada concreto. Por ejemplo, un gran inversor que tenía un gran programa que era Dinamarca decidió abandonarlo. Entonces, hidrógeno verde es una buena tarea para un sistema de investigación científica nacional, pero para pensar una inmediata reconversión energética, estamos lejos de eso. Y hay que tener precauciones porque así como hay empresas junior en el sector petrolero que venden la especulación en decirte aquí tal vez allá petróleo, lo mismo ocurre con el hidrógeno verde. Entonces, hay que tener precauciones. Del caso de Uruguay, de nuevo, volvemos a que tenemos ese mix tan particular como otros países de la región donde el 75% de las emisiones viene del sector agropecuario, o sea, no son chimeneas de fábrica. Y volviendo al tema de la COP28, ¿las nuevas tecnologías podrían cumplir algún rol en mitigar la emisión de gases de efecto invernadero? La COP28 acordó utilizar tecnologías ya conocidas sobre todo para electricidad, multiplicar la provisión de esa fuente de energía, pero por el otro lado para nuevas tecnologías que hay, por ejemplo, para la captación de carbono, la propia Agencia Internacional de Energía dice que esas tecnologías no están probadas o las que están funcionando no son efectivas y por lo tanto el volumen que pueda captar del gas que emitimos, qué volumen puede captar de vuelta para ponerlo bajo tierra, no es sustantivo como para detener el cambio climático. En el marco de la COP28 también se había hablado sobre transferencias a algunos países, yo he entendido que Uruguay no queda dentro de ellos para que ir... Y siempre lloran la plata, lloran la... Entonces, por ejemplo, de nuevo, volvemos al caso de Lula y otros países o Argentina, que tiene... Argentina tiene mega subsidios para vaca muerta que es su yacimiento de hidrocarburos y de fracking, ¿no? Entonces, cuando ellos van a las cumbres, dicen, nosotros sufrimos las consecuencias de las emisiones de los países ricos, entonces queremos que nos den dinero para prepararnos para los efectos del cambio climático y para cambiar nuestra matriz de energía. Entonces, buena parte de las discusiones terminan en una discusión de quién le da plata a quién. Ahí no hubo nuevos acuerdos sustantivos, los fondos destinados a eso están muy por detrás de lo que reclaman los países en desarrollo, pero después también hay mucha incertidumbre a esta altura de quién es en desarrollo y quién no, ¿por qué? Dos de los grandes nuevos emisores son China e India. India juega un papel muy potente en trabar acuerdos, por ejemplo, que tienen que ver con el carbón. Entonces, ahí, por momentos, China está en el sur y por momentos está en el norte, por momentos, es pobre, por momentos, es muy rica, y lo mismo hace India. Otro tanto ocurre con las posiciones de México, de Brasil, e incluso la delegación de Bolivia jugó un papel muy activo en trabar algunos acuerdos defendiendo intereses de petroleros, porque también es un país que depende de la explotación de hidrocarburos. O sea, ¿cómo va a ser recordada esta COP28? Va a ser recordada como una más en que no se logran acuerdos sustantivos y obligatorios, se intentó incluso discutir el cambio de las reglas de votación, porque como las reglas de votación son por consenso, basta para que un país pequeñito diga, yo no estoy de acuerdo y te tranca todo el proceso. Entonces, se intentó discutir las reglas de proceso y eso fue impedido por los países de la OPEP que actuaron en bloque. Pero sí insisto que esta cumbre es distinta a las anteriores porque ahora está bien claro quiénes son los actores sin disputa. Entonces, esa disputa además, que es algo no advertido de Uruguay y no tampoco con claridad desde América Latina, nosotros estamos presenciando ante nuestros ojos una disputa entre formas de entender la economía, donde hay empresas, gobiernos, economistas etcétera de un lado y del otro. Hay una vieja forma de entender la economía que es petrolera, minera, contaminadora, pero después hay otro paquete grande de actores del mundo empresarial, político y económico que consideran que esa vía vieja es inviable y nos lleva a la catástrofe. Algunos porque se sienten consternados por la situación y otros porque dicen me quedo sin negocio. Entonces, esa disputa se ve bien en el foro económico de Davos. Entonces, de nuevo, para alertar al televidente, no es que haya empresas todas malas, sino que entre ellos hay una muy fuerte disputa. Una y otra opción, el problema es que nosotros vemos a los elefantes peleándose allí en el norte y entre tanto nos aplastan porque somos los que sufrimos las consecuencias del cambio climático. Y ya para cerrar y hablando de consecuencias del cambio climático, se están viendo de forma acelerada lo que yo decía al inicio de esta charla, ¿no? Nos acordamos de eso cuando pasan tragedias, cuando pasan eventos que lastiman o se cobran vidas o se destruyen escenarios naturales importantes para las regiones. Y hay de todo, Lore, porque hace unos pocos años atrás todo el sistema político negaba el cambio climático. Entonces, ahora tienen una inundación que de alguna manera eso desencadena crítica al municipio o al gobierno central entonces dice no podemos hacer nada porque es el cambio climático. Todos se volvieron creyentes del cambio climático. Y bueno, la realidad está entre los dos extremos. El cambio climático va a tener efectos lentos en los sucesivos años y son probabilísticos en el sentido de que aumentan las probabilidades de que haya eventos climáticos extremos. Inundaciones o sequías. Muy alta temperatura o una ola de frío. Hay todo un paquete científico analítico para lo que se llama atribución al cambio climático. Es decir, bueno, de un evento que ocurría en el pasado en el pasado también había inundaciones y sequías. Este evento nuevo ¿cuánto se debería al cambio climático? Hay una primera evaluación para el caso de la sequía en Argentina que fue la misma que padecimos nosotros en que estimaba que el 60% de ese evento podía deberse al cambio climático.